Hola, Jesús. Hola, Manolo. ¿Qué pidió? Sí. Hola, David. ¿Eh? No me tanto rueda subió. Este es el curador. No me tanto rueda. Es verdad, ¿eh? Hola. 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 Bon dia. Señora, porta aquí también, hombre. Mira, guírate, que estás haciendo una foto dos minutos. ¡Vamos! Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, esoupí. Gracias. ¿Vale? Gracias. Gracias.